Hola, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a este canal. Hoy os traigo review, porque no va a ser primeras impresiones, porque ya lo he utilizado y lo he puesto a prueba. Lo que es la crema anti sol, anti sol, sí, un factor solar, de 50 con un poco de color. Yo la compré en Amazon y os voy a poner, bueno, os voy a leer un poquito lo que dice. Es una crema protectora solar innovadora, transparente con una acción cosmética, con solo un poquito, se extiende de manera uniforme, gracias a la revolucionaria innovadora tecnología Second Skin, su fórmula única deja una piel aterciopelada. Como hemos dicho, es de 50 factor, trae 50 mililitros, viene con pan y vamos a utilizarla para que veáis cómo queda. No llevo primer ni llevo nada, simplemente llevo lo que es la crema y todo el tratamiento que llevo, que me suelo poner. Esta es la textura, es como un mousse, es un color nude, si sois muy blanquitas se os quedará oscuro. Porque yo estoy algo morena y a veces parece que me oscurece un poco, entonces lo que hago es unificar un poquito el cuello y tal con unos polvos de sol. Recomendación, ahora que me he acordado. Yo, por ejemplo, lo he utilizado ya, lo he puesto a prueba un día que hacía un montón de calor, ya os diré al final todo eso. Pero, ojito, con no ponerlo cerca del ojo. Porque yo ese día no quise ponerme corrector y cerrar todo por todo ojo y tal. Y después me lloraban los ojos que, vamos, me tuve que desmaquillar y volverme a maquillar. Es una anotación, una aportación que os doy, por sí, por si acaso. Trabajarse se trabaja muy bien. Yo voy a poquito a poco. Como os he dicho, parece una mousse de chocolate. Y lo que más me encanta es que tiene un efecto polvo. Queda muy aterciopelada. Tiene una cobertura para mí de ligera a media. Si, por ejemplo, no tenéis ninguna manchita como yo, pues puede ser que os quede, os quede muy bien y os tape todo. Yo como tengo esas manchitas, pues no me las cubre por completo. Voy poco a poco. Dejando libre lo que es el contorno del ojo. Lo podéis utilizar perfectamente con los dedos. Lo único que yo no soy muy afán de ponérmela con los dedos. No sé, para eso soy muy... Así como, por ejemplo, para cocinar o algo, me encanta ensuciarme las manos con harina, el rebozado, todo eso me flipa. Cosa que a mi marido va a ser que no. Le da como asquete. Lo que es ponerme la base o lo que es la crema con color con las manos, como que no me gusta. Yo soy muy afán de la brocha. También es verdad que con brocha, pues, tiene una cobertura un poquito más. Le da más cobertura. Pero lo que os digo, se trabaja súper bien. No queda completamente mate. Como veis, aún se aprecia un poquito de brillo, ¿vale? Es como una crema buena cara. Tiene un poquito de color. Pues, para esos días que no quieres maquillarte, va súper bien. Va súper bien dentro de unas puntualizaciones, ¿vale? Ahora después os comentaré esas puntualizaciones. Pero para un maquillaje así mega rápido, como veis, los ojos no me he hecho prácticamente nada. O sea, una sombra metálica por todo el ojo, un poquito de oscuridad, lo que es en la V exterior para darle un poquito de profundidad al ojo, lápiz marrón difuminado y santas pascuas. Bueno, cuando ya tenemos esto así, es en el tono 05. Nada, apenas. Colorete y bronceador voy a darle a la paletita Mina, que me gusta mucho. Nada, para darle un poquito de calidez al rostro. Bueno. 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 Y esto estaría todo. Me pongo una barra labial fuera de cámara y vemos las opiniones finales. Bueno, vamos con las opiniones finales. Si me gusta o no me gusta. Si la recomiendo o no la recomiendo. A ver, yo el día que la estrené, pues iba a una comida familiar, a un asador de pollos, no al lado de la cocina, pero ese día hacía muchísima calor y vamos, fue increíble para poder pues daros el veredicto final. A mí, o sea, sudar sude. ¿Vale? La base, o sea, la base, la crema no se movió, pero si tienes piel mixta, como por ejemplo en mi caso, que normalmente suelen decir que esta Fresi Derm va muy bien para pieles grasas y mixtas, si no te sellas la piel, te van a salir brillos. Vas a sudar. Es así. Que, por ejemplo, trabajas, yo que sé, en una oficina, en un centro comercial en el que hay aire acondicionado y tal, perfecto. Para ir así rapidita como voy hoy, un look súper rápido para todos los días de verano, la recomiendo, pero con los ojos cerrados. A mí me ha gustado simplemente la puntualización de que, por favor, no os lo pongáis alrededor del contorno ni lo que es en el párpado, porque si no, vais a saber lo que es llorar como si hubieseis pelado una cebolla. Al menos, a mí. Yo no sé, a lo mejor a vosotras no os hace. Si es así, contármelo. Me encantaría saber que no soy la única que cuando se pone esto alrededor de los ojos llora, pero vamos, considerablemente. Así que, está súper bien, bien en plástico. Esto no entiendo por qué se saca. No sé, es que a lo mejor te puedes poner algún billetito aquí de dinero y te lo llevas, yo que sé, de vacaciones y lo tienes como monedero. No, no está roto, o sea, se abre. El pan, el dispensador, súper bien. la textura muy, es, vamos, mousse y tanto, es que la tocáis y es como asiliconada, o sea, tiene un tacto sedoso, ¿vale? y la piel se queda así. A ver, toco y la noto. No se va a poder apreciar ahí. O sea, la tocas y no queda como cuando te pasas un polvo que quieras, no tocas la piel y no te la notas así como, no sé cómo explicarlo, que notas la crema. No es que notes la crema o hoy no te puedes tocar, no, pero que no está seco, seco. Para mí, me ha encantado, viene 50 mililitros, lo mejor, factor 50. Tenéis también la que es la crema blanca, pero creo que es de 30, de factor 30. No sé si está la de 50. Si estuviera, os la dejo tanto en la blanca como en color bajo en los comentarios, en la cajita de información y os pongo también todo lo que he utilizado. ¿Vale? Nada, yo no tengo nada más que aportar sobre la crema con color. Contadme si a vosotros también os pasa lo del tema de los ojos, si os gusta y si la vais a pillar. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y te voy a dejar por aquí o por aquí mi Instagram para que vayas a seguirme que siempre allí pues hago algún maquillaje más activo o tenemos más conversaciones. y nada más. Un besito enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!